y faltan todavía varios expedientes. Continúe, diputado Vilca. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Era para traer a consideración de esta Cámara el expediente 3770 del 2023. Es para expresar la solidaridad y la preocupación por la grave situación que viven el Sindicato de Trabajadores Rurales, UATRE, y en especial la seccional Ledesma de mi provincia. Les paso a contar, este 7 de octubre se van a convocar a elecciones en las diferentes seccionales de este sindicato a nivel nacional. La gran mayoría de las listas independientes u opositora a la conducción nacional fueron impugnadas. Más de 70 casos proscriptos de listas. Esto sucedió en las provincias de Tucumán, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, Buenos Aires, Salta, Jujuy, entre otras. Pero el caso de la seccional de Ledesma es un caso especial, porque ha tenido la intervención directa de la empresa Ledesma tomando una actitud instigadora y de intervención antisindical, tomando la decisión de despedir trabajadores que son activistas de las diferentes listas, en especial de la lista celeste, como también trabajadores azucareros, para impedir la organización y la participación de la organización sindical. La empresa Ledesma no es raro que tenga una actitud como esta, siempre tuvo una actitud antiobrera, sobre todo sus vinculaciones y su historia oscura en la dictadura militar lo delatan. Pero lo grave de esto es que se trata de trabajadores rurales que son trabajadores precarizados, muchos de ellos temporarios, trabajadores golondrinas que trabajan a destajos sin los más mínimos derechos. Pero se llega al extremo de quitarle el derecho a poder elegir a sus representantes. El caso de la UATRE Jujuy y sobre todo de la seccional Ledesma es un caso todavía muy importante porque esta seccional se ha transformado no solamente en un pilar para la organización y la lucha de los trabajadores de Ledesma por sus derechos, contra un gran monopolio o con una gran empresa que se ha venido enriqueciendo y ganando millones. Este año solamente ha facturado más de 13.000 millones de pesos. Pero aún así interviene en la organización de los trabajadores despidiéndolo y creando miedo a su organización. Aún así se han movilizado en defensa de sus derechos cientos de trabajadores en las calles de la provincia de Jujuy. Y también han dado pelea para elegir delegados de base. Pero aún así se le quiere impedir desde el Sindicato Nacional de UATRE a la elección de esta seccional de sus dirigentes. Pero este argumento no es solamente se limita a un problema sindical, sino que este sindicato se ha transformado en un pilar de unidad de la clase trabajadora. Porque este sindicato no solamente organiza a los trabajadores rurales, sino que ha tenido una actitud de unidad junto con los trabajadores docentes, la salud, organizaciones sindicales, sociales, pero también ha participado activamente en la lucha del pueblo jujeño contra la reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales. Por eso se hace importante tener esta declaración de pronunciamiento, de apoyo, pero también de preocupación, porque vemos no solamente la intervención política, quizá del gobierno provincial, sino también de sectores patronales a la organización de los trabajadores y la elección de sus dirigentes. Por eso es que ponemos a moción a que se incluya en el orden del día. Nada más, señor presidente. Gracias.